hola buenas desde cuando atacáis vosotros pero es que me atacan los renos y todo me dejan en la mierda que pasa no es mala idea y este tío pero es otro de esos días de mala suerte verdad es eso hola que tal muy buena gente como estamos os traigo un nuevo capítulo de rust bueno gente pues estamos en el nuevo wipe hoy os traigo un día movidito un día movidito la verdad en el principio pasa algo que todo surrealista me conecto y ya pasan cosas es todo súper pero luego otra vez la mala suerte en la cara no quiere decir que vaya todo bien pero no quiere decir que vaya todo mal podemos dar una vuelta a ver qué encontramos qué sorpresas nos trae rust hoy así que nada vamos a empezar os traigo un nuevo episodio de rust y esto suscríbete suscríbete que te suscriba cojones es en mi casa a ver qué pasa que se están pegando aquí el lado mi casa qué cojones qué hace un puto helicóptero en mi puta casa tío mi puta casa siguen aquí eh no sé quién coño ves esto lo mío de antes vale se habrá pirado el tío este creéis otro tío muerto estaba yendo por aquí tío vaya puto mira está ahí le he dado eh si tuvieran bolt o algo de hecho seguramente él tiene así que no me voy a sumar mucho voy a ver si alguien vale tiene un puto bolt este coño si tiene cosas tío naka 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 me voy a casa eh tío si hay cajas hay root aquí what tío pero qué es esto qué es esto qué está pasando tío esto es en mi casa pero por qué si me acabo de conectar qué es esto tío qué es esto tío vale voy a dejar mierdas por aquí rápidamente eh por qué hay esto en mi puta casa o sea en frente de mi casa tío uff bueno pues empezamos bien ¿no? el día y tal me cago en la puta joder si empezamos bien el bolt armas 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 a domicilio me cago en la puta tío pero es que tengo armas para todo el wipe ya tengo armas para todo el wipe un pavo fuera eh vale seguro que me ha oído pero es que con mi casa tío tengo que defender mi casa vale no tenía mucho eh creo o sea no me ha disparado nada coño hacía el tío este tenía arma ¿por qué no me ha disparado? había otro loot por aquí este que no lo he looteado ¿ves? tenía mierda pero bueno la mierda es mía toda esta mierda es mía del nervius ¿eh? y aquí no sé si me queda alguna caja o algo y este inicio merece un like eh chicos esto joder no me jodas un puto helicóptero en mi casa tío metal metal de alta calidad 42 ah no uy what ah si no me ha dado metal de alta calidad algún vegetal fragmentos de metal ok ok bueno pues así es como desaparece un helicóptero lo picas ¿eh? te da carbón vegetal y ya está gente picando aquí eh pero bueno pentuzo pero bueno pentuzo ¿qué te crees que estás haciendo? picando lo mío aquí bueno pues ya lo tengo todo ordenado así que vamos a irnos a dar una vuelta a ver si encontramos algo coño déjame dejarlo todo día todo parecía ir bien en este día de rust hasta que hostia ¿qué cojones? ¿qué me ha matado? un ¿qué coño? un científico un bot ay no 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 loco ¿pero qué pasa? ¿por qué me matan estos? vale pues he pedido por el chat y me han dicho que es porque he matado al animal el bicho es el el puerco claro como estaba al lado de la ratown pues me han disparado por eso y ahora tengo como media hora de tiempo que si me acerco a la ratown me matan ¿cómo cojones voy a recuperar ese loot? vale mi loot está allí allá voy vale he llegado he llegado mi loot eh va ahí eh le he dado le he dado todas tú madre mía este aim que tengo yo chaval pero bueno no seré yo puto puto amo buenas tardes ¿qué llevas? aún no sabía lo que le venía encima tío he visto el tío ese está construyendo corre 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 mierda 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 muérete cojones otro capullo con un montón de cosas 18.000 de en van de piedra ok me voy a casita hasta luego maricarmen me piro qué cojones y este pavo tío me ha asustado coño tío es aquí delante me ha visto joder tú joder coño tío pero what coño ha sido eso coño ha sido eso tío me ha disparado ¿con qué cojones me ha disparado tío este? tío le he dado tres o cuatro pero ¿por qué no mueren y me matan con el arma esa de mierda? estoy descubriendo las armas que me gustan y las armas que no me gustan ¿eh? de momento las armas que usan la munición de AK es decir vale 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 tío pero ¿cuántas balas te tengo que dar desgraciado? vale me silban balas pero no sé ni de dónde ni nada vale 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 complejo visto creo pero ha visto ahora no 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 me dijo para ahora mejor hasta atrás ahora pero quien me ha matado ahora ahora buenas desde cuando atacáis vosotros pero es que me atacan los reinos y todos me dejan la mierda que pasa es un nugget se han matado pues han pero todos han tirado todos tío otra cosa no pero vendas tengo y manzanas un rato aquí arriba hay un señor un caballo soy tu caballo no le doy ni una estoy malísimo no 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 hijo de puta hijo de puta tío pero porque se me escapa todo el mundo y los que no se escapan me matan por qué y un muerto tiempo ha hecho poco muerto aquí fuera yo no sé quién lo sabe y no 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 Vale ¿Qué llevas, cabrón? ¿Qué llevas? ¡Dámelo todo! ¡Dámelo todo! ¡De camina! ¡Corre! ¡Corre! ¡Hombre! ¡Coño! ¡No! ¡Cerdo! Bueno Bueno, no tiene mucho el tío este Mira Una mina troll La mina troll ¡Madre mía! Esto sí que es troll, chaval A ver si mato a alguien A ver si mato a alguien Estaba ahí, tío No sé si me ha visto o oído En su casa, eh ¡Cabrón! ¡Joder! Y dos salidas el tío este, eh No es mala idea Cojones de este tío, pero... Pero bueno Es otro de esos días de mala suerte, ¿verdad? Es eso Tiene que ser eso Es que si no, no me lo explico Pues nada, gente Lo dejaremos por aquí, ¿vale? Vaya día, macho He voy a dos días Hemos empezado súper bien Hemos empezado ultra bien Pero luego se ha ido todo a la mierda, eh Todo a la mierda El próximo día estoy seguro De que no voy a usar ni AK Ni semiautomáticos Ni nada Voy a usar solo, solo, solo MP5s MP5s a saco Es más Es más barata la munición de MP5 Que la de AK Así que Todos son ventajas Me siento más cómodo con el MP5 Más que con el AK Es más barato Tío, ¿qué más quieres? ¿Qué más quieres? Y me puedo clasear un montón Si tengo ya un montón de piezas de SMG Hoy ha sido solo de PvP Eso sí Pero el próximo día intentaré Ya he acumulado un poquito de material Un animal Así que el próximo día seguramente caerá algún raideito No sé cómo lo haré Porque hay mucha gente siempre conectada al server Así que tenemos que ir con mucho cuidado Pero eso Será el próximo día Así que era, gente Un buen like, suscribiros Y nos vemos en el siguiente Adiós Adiós Hasta luego